La importancia de las habilidades blandas para la selección de los profesionales de nuevo ingreso fue el tema del segundo congreso de participación que se realizó este martes 26 de septiembre de 2023. Bueno, realmente el tema de este foro regional viene a hablar sobre las habilidades blandas. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, están incorporados hoy las universidades públicas, universidades privadas, también tenemos colegios técnicos, están los directores y coordinadores con la empresa para valorar realmente qué es lo que requieren las empresas cuando reciben estudiantes de nuestros centros educativos de secundaria o de la universidad. Las habilidades blandas vienen a desarrollar una serie de valores importantes y fundamentales a la hora de incorporarse en el mercado laboral. Discutir de estos temas permite conocer las necesidades laborales de las organizaciones públicas y privadas ubicadas dentro del cantón. Muy bien, el día de hoy tenemos alrededor de 95 personas, son representantes de las instituciones de la jurisdicción regional aquí, la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. En su mayoría también tenemos representantes del Ministerio de Educación Pública, estudiantes de colegios técnicos y también estudiantes de las universidades públicas y privadas. ¿Cuál es la dinámica? Muy bien, trabajamos en cinco grupos focales, el objetivo es con base en el tema generador que es la importancia de las habilidades blandas en la selección de funcionarios de nuevo ingreso en las organizaciones de la Dirección Regional acá, que comprende la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, podamos discutir y conocer también qué trascendencia tiene para el Ministerio de Educación Pública, en qué tenemos que mejorar, en qué temas tenemos que mejorar, qué ajustes tenemos que hacer también parte del currículum, en la mediación pedagógica de nuestras aulas, para que estas personas estudiantes salgan graduadas con las mejores habilidades y puedan adaptarse mejor a las condiciones del mundo actual. La actividad se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional en General Viejo.